Vamos hermano, siga gozando, siga cantando con el sabor a Cristo Al ritmo de Cristo es mi Rey Levanta tus manos y canta conmigo, esta bella alabanza a mi salvador Levanta tus manos y canta conmigo, esta bella alabanza a mi salvador Yo quiero, yo quiero sentir tu amor, dentro, muy adentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir tu amor, dentro, muy adentro de mi corazón Levanta tus manos y canta conmigo, levanta tus manos y canta conmigo Porque digno eres el Señor, digno de alabanza Porque digno eres el Señor, digno de adoración ¡Hermano! Siga confiando en ese amigo fiel y verdadero Su nombre es... Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es... Que me ama, que me ama, que me ama, con sincero amor Yo tengo una madre que me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, yo tengo una madre que me ama, la madre de Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama, con sincero amor Que me ama, que me ama, que me ama, con sincero amor Música Y seguimos... Y seguimos... Calabando al Rey Música 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 Oye como suena la maringa para Cristo ¡Aleluya! Música 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 Sáname, 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 sáname con tu poder Sáname, 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 sáname con tu poder Música Música Sáname, sáname, sáname con tu poder Música Sáname, sáname, sáname con tu poder Música La orquesta para Cristo Cristo es mi rey La orquesta para Cristo